El poderoso caballo de tiro holandés. El caballo de tiro holandés es una raza proveniente del cruce entre Ardenese y Brabante con yeguas de Zelandia. Este caballo no es muy pesado a decir verdad, ya que su peso puede estar variando entre los 700 y 800 kilogramos, y su alzada es de unos 1.65 metros. En las tierras holandesas, es muy conocido por su fortaleza y robustez, ya que suele ser un perfecto aliado para el campo, gracias a su musculatura y anchura. En cuanto a su cabeza, el tiro holandés cuenta con un perfil recto y con orejas pequeñas, pero una nariz algo ancha y un cuello que es bastante corto y ancho. Este es un excelente caballo para el trabajo debido también a su tranquilidad, disposición y docilidad. Toda esta amabilidad y tranquilidad que tiene el tiro holandés, hacen que pueda ser admirado y muy apreciado por los holandeses. Además de que suelen impresionar mucho a todo quien los observe, ya que también debido a sus cortas patas y cascos, pueden evitar también muchas lesiones. Por lo que se considera que es un caballo muy sano y con un pelo largo y sedoso, generando más admiración por él.